¡Suscríbete al canal! No se ve tanto como es, pero si da la luz, en plan luz de sol, vamos, es que es imposible perder, te parece un cono de carretera. A mí me gusta muchísimo, este es de la Vikinga Brand, es una chica de hecho de mi universidad, me los enseñó a Nips, y este sí que talla muy pequeño, porque esto es una M y esto es una M, y de hecho yo de esto hubiera pedido hasta una L, porque abarca poquito, o sea... Lo que pasa es que tampoco me importa mucho, porque yo realmente para tomar el sol y eso hago toples, entonces, pues bueno, ya no me importa tanto como me quedé la parte de arriba como me importaba antes. Prefiero una parte de abajo que quede bien, y esta es de mis favoritas por detrás, porque es tanga, pero es tanga bonito, o sea, es maravilloso. Me encanta, tiene más modelos, así que os lo pondré todo en la descripción, porque creo que es súper guay y el color es increíble, o sea, no entiendo esta fantasía. Así que está en mi lista de favoritos también, probablemente os diga esto de todos los bikinis que hay. Este es no completamente idéntico a la one on Kylie's website, este es solo el closest que puedo encontrar. La primera one, I will have to say, down to the core, idéntico a Kylie Jenner's. Give credit where credit is due. Este es un, I couldn't find anything that was, like, idéntico a Kylie's, pero este es casi el mismo. Ok, la única diferencia con her bathing suit es que hers don't tie on the side. This was the only one that I found that the color was somewhat similar. Hers is kind of like an ombre between pink and red. This is the closest thing that I could find. This is what the back looks like. The top for this bathing suit is a little bit more padded. It's supposed to be kind of like a push-up type of thing. I don't have anything to push up, again. For the reviews that I watched on the two-piece, there weren't really any complaints. I just think that they're really basic. It's like, the one piece is okay, they're cute, they've got a little design on them. Um, whatever. These are pretty cheeky. I mean, they're kind of foggy. Just know that none of these bathing suits exceeded $20 compared to her $80 budget. I feel like a pink Barbie in this. It's just kind of like a pink Barbie. You know it already. You know it's my work. euch opposite Tekko If you want me to work tonight, it's going this way. Our lovely get up Geschäfts. Give me a quick marriage already. Oh, that's what I'm wearing this. Hey look, that's going this way. este es el otro de Lía también me encanta, o sea es que los dos sinceramente me encanta el color todo este rosa con naranja y blanco sí, rosa con naranja, rojo bueno, o sea, es súper bonito además me gusta mucho porque es como medio pequeño, ¿sabéis? yo ya hace ya unos años que intento que los bikinis sean lo más como estrechitos posible porque me gustan las marcas pero no el braguetazo este, entonces me cojo pues que las tiras sean muy delgaditas para que quede lo mínimo y este me encanta, o sea this is honestly a better dupe for her bathing suits, bottom piece and the top piece are just a little bit, a little bit more similar to the ones that she has, I would have gotten this one in pink but they didn't have it in that color so the top is not as padded, it's more loose the color I have to say is pretty spot on you guys can see the comparisons when I insert the picture on the screen, but the top doesn't have any padding, I will double check but I believe that her bathing suit tops also don't have any padding boom 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 yeah, yeah, get in there big girls, they do very good and again I also got this in a salon so I 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